¿Qué es el balance de los cuatro años? Cuando se habla tanto de los funcionarios públicos de la casta, bueno, acá hubo un equipo que no solamente no se enamoró de los privilegios, sino que asumió compromisos, responsabilidades, que trabajó 24 por 7 y que puede mostrarle que un resultado efectivo, un resultado concreto, que tiene que ver con haber puesto el turismo como la industria, lo digo sin ponerme colorado, como la industria más importante de los últimos años de Argentina. ¿Lo que viene? Bueno, lo decía Gustavo Hanni, lo que viene para mí tiene mucha incertidumbre. Yo vengo del sector privado, soy un empresario pyme, no soy del sector turístico en términos empresariales, pero entiendo la preocupación por la incertidumbre, por la incertidumbre que genera no saber si muchos de los planes que la verdad que han sido estratégicos para que el sector se convierta en lo que es hoy, van a continuar. Me parece que nunca es bueno trabajar con incertidumbres, así que ojalá que rápidamente se puedan resolver muchas de las dudas que hoy presenta el sector y que se lo pueda respaldar al sector, se lo pueda respaldar en términos de lo que le ha aportado a la economía nacional en los últimos años. Gracias.